Hoy hace 137 años salió a luz el primer impreso del visionario inglés Marcos Kelly, el diario de Centroamérica. El diario de Centroamérica es un periódico que fue creado como órgano independiente. No obstante, durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, en 1901, Francesco La Infiesta adquiere el matutino convirtiéndolo en el medio oficial de gobierno. Su consulta para entender el funcionamiento del Estado es indispensable, ya que en él se publican las leyes y reglamentos que rigen la actividad estatal. Es decir, el diario de Centroamérica posee una parte legal y otra meramente noticiosa. En el gobierno de Jorge Ubico, el 21 de marzo de 1931, se ordenó la fusión del diario de Centroamérica con el guatemalteco. Con esta acción, se permitió que ambos medios dependieran del Ministerio de Gobernación para su sostenimiento. Hasta ahora, el diario de Centroamérica sigue siendo un medio de comunicación informativo oficial del Estado de Guatemala. Las operaciones del diario iniciaron un lunes 2 de agosto de 1980, en una casa ubicada en la 6ª avenida y 10ª calle de la Zona 1. Fue hasta 1918 que se trasladó a la 7ª avenida y 18 calles de la Zona 1 en donde actualmente se encuentra.